Consejo Directivo 2019 Consejo Directivo 2019 Consejo Directivo 2019 Consejo Directivo 2019 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gelia Paguacho Jóvis! ¡Rubén Trujillo Anaya! ¡Narciso Flores Rojas! ¡Lucho de Grado Santana! ¡Ole, Romatrico Canchaya Vélez! ¡Jorge Canchaya Vélez! ¡Jaime Canchaya Vélez! ¡En el cielo! ¡Vicente Canchaya Mauricio! ¡Aquilina Vélez! ¡Gloria Canchaya Vélez! ¡Lucilado Alessante! ¡Jerzy Canchaya Vélez! ¡Jolanda Canchaya! ¡Josef Canchaya Vélez! ¡Jolanda Canchaya Vélez! ¡Jolanda Canchaya Vélez! ¡Santreo Quintana! ¡Luis Mendoza Cantajuana! ¡Royal Nicolás Tumiano Moesa! ¡Y Anel Castro! ¡Santreo Quintana Canchaya Vélez! ¡Santreo Quintana Canchaya Vélez! ¡Rosy de Andera Suérez! ¡Mi hermosa Juana Quintana! ¡Luz Belis Álvarez! ¡Luz Belis Álvarez! ¡Indira Valdivia Lizárraga! ¡Luz Belis Álvarez! ¡Eso está! ¡jangriere Zona! ¡Luz Belis Álvarez! El del Cielo Olcayito Salazar ¿Dónde está el Presidente de la Institución Queridera, Gómez San Lucas, Guante Dianderas Maita? ¿Dónde está? Levanta la mano. Familia Dianderas Maita, bienvenidos. ¡Eso! Por todos los únicos y braderos engreídos, engreídos del Perú. ¡Gómez San Lucas, Guante Dianderas, Guante Dianderas, Guante Dianderas, Guante Dianderas, Guante Dianderas Lobación del Público, la forma respetable para la gran institución Turantera, Juventud Barrio San Lucas Julio Duomo Castañeda, Vallela Paulino Presidente 2020, Arquitecto César Humberto Espinosa Zamaniego Pasión Turantera Roger Magliari Cabarena Serena getting in open you see you see you see you see you see you hear you you see you see see you Gloria Canchaya Vélez, Lucila Álvarez Sárate. En el cielo, Nicolás Tuñalán Goza, Trinidad Goiza. Hoy con Royen Nicolás Tuñalán Goiza y Anel Castro. Narsilso Flory Rojas. César El Fidós Sábaníu. Niesin Garry Cana. Hoy con los hermanos Américo Canchaya Vélez, Jorge Canchaya Vélez, Jaime Canchaya Vélez. ¡Júria! 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 pero la impresión de la Nereza Tarni